Música Buenos días, os vamos a hacer una representación de un baile con temática del ajedrez y como podéis ver hay dos equipos, los negros y los blancos, somos cinco fichas a cada lado y hay dos reyes más y Enrique y Manu que son dos reyes esperamos el último Música 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 ¡Gracias! 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 Somos el grupo Los Vázquez y vamos a hacer una representación de unos bailes de High School Musical incluyendo a las niñas en el deporte y en este caso en el baloncesto. Espero que os disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!